Música Nos encontramos en el sector de Monserrate, exactamente en la curva, donde delincuentes la noche anterior decidieron pintar las paredes con mensajes alusivos al grupo guerrillero de las FARC. Hoy quiero hacerle un llamado a estas personas, pintar paredes y pintar los colegios de mi municipio no es una opción en nuestro territorio. Aquí no los estamos desafiando, aquí sencillamente le estamos demostrando a los grupos al margen de la ley que quienes tienen el dominio y el control de nuestro territorio son las autoridades colombianas y las autoridades legalmente constituidas ante el Estado colombiano. Quiero enviarle un mensaje de acompañamiento a la comunidad de Monserrate, de Clarinetero y de todo nuestro municipio. Vamos a seguirlo acompañando y a partir de ahora va a empezar a aumentar el patrullaje de nuestra fuerza pública en estos sectores. Pero no vamos a permitir de que nos pinten las paredes, de que sigan sembrando zozobra y terror en estos lugares y donde les digan a la gente a qué hora se tienen que acostar a dormir. Aquí hemos ofrecido 50 millones de pesos por la cabeza de alias Mostrico, un delincuente que viene sembrando terror en este sector de Monserrate y en el sector del recreo que vamos a proceder a la respectiva captura. Música Música